Quejas porque William Levy ya se alista para interpretar a Andrés García en su bioserie. Para la gran mayoría del público, Andrés García ha sido el máximo representante de los galanes del cine y la televisión mexicana, pero la verdad es que para los expertos, el histrión nunca fue un buen actor, y aseguran que la única razón por la que se hizo tan famoso es porque era un hombre muy atractivo. A sus 81 años de edad y con bastantes problemas de salud, Andrés insiste en contar la historia de su ajetreada vida a través de su bioserie, y quiere que William Levy sea el protagonista, pero para sus seguidores esa no es una buena idea, porque consideran que el cubano es igual de mal actor que el costarricense, pero que además cuando habla no se le entiende nada. Hace unos días Margarita Portillo, esposa de Andrés García, habló con la prensa sobre lo preocupada que se encuentra por la salud de su ochentero marido, y aseguró que cada día lo ve peor, pero eso no parece detener al protagonista de Pedro Navajas, que antes de partir quiere dejarle a sus seguidores una serie donde contará con detalle las alocadas aventuras que vivió durante su época de desenfreno. Han sido varias veces las que Andrés García ha comentado sus deseos de quedar inmortalizado en una bioserie, pero por una u otra razón su proyecto no se ha podido concretar, y como ahora siente que su final se está acercando, seguramente hará todo lo posible por comenzar las grabaciones cuanto antes. El encargado de interpretar al galán del cuerpo del deseo sería el actor William Levy, ya que según Andrés el originario de Cuba se parece mucho a él cuando era joven, y aunque hasta el momento no se sabe si García ya habló con Levy para invitarlo a su proyecto, seguramente el actor de El fantasma de mi novia no le dirá que no. William Levy se dio a conocer en nuestro país gracias a su trabajo en melodramas de Televisa como Triunfo del amor y Sortilegio, pero desde hace varios años se fue a vivir a los Estados Unidos para abrirse camino en Hollywood, cosa que no le ha salido del todo bien. Ya que al igual que Andrés García, William no es precisamente un buen actor, y hay quienes dicen que es culpa de su enorme ego porque está tan preocupado por verse y lucir bien frente a las cámaras que no se da cuenta de que su trabajo es malo, además de que su acento no lo ayuda porque a diferencia de García, a él no se le entiende casi nada cuando habla. Cuando Andrés García se encontraba en la cumbre de su carrera, muchas veces fue duramente criticado porque todos sus personajes se parecían y no había cambios entre ellos, ya que no importaba si era teatro, cine o televisión, él siempre interpretaba a los personajes de la misma manera. A pesar de eso, el protagonista de Mujeres Engañadas logró cosechar muchos éxitos como actor, pero su carrera artística no es precisamente lo que más le interesa al público, sino todas las historias que hay a su alrededor, en la mayoría de las cuales están involucradas actrices y cantantes famosas con las que García habría tenido algún tipo de romance. Falta ver si al hollywoodense William Levy le interesa darle vida a Andrés García en su bioserie, y quién sabe y en una de esas si el actor de La Tempestad le echa muchas ganas y hace el papel de su vida. Ojalá y García viva lo suficiente para contarnos esos oscuros secretos de su pasado que tanto nos llaman la atención. Déjanos sus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.